No, 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 que yo vengo de Cuba. Este es el pasillo de la hermana Nancy. Estoy descubriendo cosas que no conozco. A mi gente de Cuba, que tanto le hacen falta las plantas. Dios mío. ¿Cómo se lo damos? Bueno, que no se lo va a ver. No, es que yo me quiero tirar una foto con esa cebolla. Por favor, un minuto de silencio, porque es que yo... No, 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 miren esto. Aquí estamos en el supermercado sin ella. Dios mío. No te alejes. No te alejes que yo no sé si puedo grabar. No, ¿se puede grabar? Tu grabas y te paras. Dios mío. Dios. Aquí uno se pierde. Dios. Miren esto. Madre. Miren esto. Ay, Dios mío. Voy a llorar aquí. Miren los televisores. Madre. Miren esto. Dios mío. Yo no me lo puedo creer. Oye, hay que ver el dinero. Pregúntale a Nancy. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué cosa es esto? Miren. Ay, 168. Mira tu mejor papel igualada. Papel sanitario. 118 vale papel sanitario. Mira, están libretas. Mira. Chocolate. ¿A mí? Sí. Mira. Aparato. Ay, pues deja la tina. Mira. Van a hacer ejercicio. Dios. Es que el carro no vale, ¿eh? Aquí estamos. Ay, Dios mío. Ay, yo no me puedo creer esto. Mira la Marta Morena. Mira la Marta Morena. Mira los colchones. Y hay unas bicis. Hay unas bicis. Mira la Marta Morena. ¿Y quieres Marta? ¿Dónde está el precio? ¿Y ahora está bueno? ¿Dónde está el precio? Convíete de eso, convíete. El precio de 160. Ya. Eso no va a estar seguro. ¿Por qué? Miren. Ay, Dios mío. Mira cómo hay pinturas. Cacerolas. De todo. Mira los vasos metálicos. Bueno. Sí. ¿Ves? Ay. Mira qué lindas las tablitas estas de madera. Mira. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Y nosotros tenemos vasos? Sí. Sí, pero de vidrio. ¿Estos son metálicos? ¿Estos son metálicos? ¿Dos de estos? ¿Quieres? Sí. Mira, Andy. Para hacer las paletitas. Mira. Ah, ¿qué tú crees de esto? Estamos al borde de mayo aquí. ¿Qué es esto? La paleta. La paleta. La paleta. Mira a ver si vas el candado. Ah, sí. 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 Sí, sí, sí. El candado. Estos son, mira. Estos son baterías. A ver. Estamos buscando un candado para donde nos estamos quedando. Poder asegurar bien. Mira, es el que yo lo tengo al motor. Pero eso no es mucho. Es el que yo tengo al motor. Pero eso no es mucho. Esto no es pasado. Sí, se casado. Sí, es el que yo tengo al motor. ¿Y este? ¿Cuál es el candado? ¿Ese? 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 Ya, ese mismo. Sí, porque tiene los tres para que no... Por eso, sí. Es para asegurar. Ajá. Estamos buscando acá. Yo lo siento mucho, pero tú vas a tener que salir en el video. Yo no puedo estar corta y corta y corta. No, 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 no. Este video va a salir así. ¿Tú estás grabando de frente? Sí, este video va a salir. Sí, pero ya la gente está cansada de ver las sirenas. Para que no veas mi canción. Ah, ¿qué? Mira. Este video va a ser así, natural, espontáneo. ¿Qué precio tiene este? ¿2.35? No, no. Léale a la marca. Estos son más caros. Harder. 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 Estos son muy más caros. ¿Y dónde están? No lo veo. ¿Están estos? No, no, no. No, no. Vamos a ir con este. Sí, ahora lo cogimos. Yo lo veo. El antegrama. Vamos, sí. Miren cómo hay fechero. Miren cómo hay cosas aquí de... Ay, Dios. No. Aceite. Si lo dejan aquí, él se queda. Es que son tantas cosas. Miren, si le gola para el plástico de los carros. Miren para aquello. Miren para aquello. ¿Qué cosa es esto? La batería. Él no se había dado cuenta. Y las plantas. Sí, las baterías estaban aquí también. Ay, a la gente. A mi gente de Cuba que tanto le hace falta a las plantas. Dios mío. Miren, estos son los impulsores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes? Inversores. Inversores. Vamos a seguir. Seguimos. Sí, paramos. Miren, aquí están los pecheros. Yo estoy grabando aquí a la cara. No sé si aquí se puede grabar o no. Pero bueno, hasta ahora me han visto varios empleados y no me han dicho nada. Ah, miren, una pesa digital. Wow. Qué bonita. Esto. Esto me va a hacer falta a mí antes de irme. ¿Qué es? Una pesa digital. Por todo lo que voy a subir comiendo. Mira cómo hay zapatos. Madre, miren estos zapatos y todo. Vean aquí, caballeros. ¿Qué cosa es esto? Ay, no, yo voy a llorar aquí. No, yo estoy viendo. Ya lo vi. Dios mío, miren esto. Madre mía. Sacato. Si los cubanos... Mira la chancleta. Si los cubanos vieran esto. Dios mío, qué cosa es esto. Algo tan sencillo y tan básico. Madre mía. Miren eso. Cómo hay ropa. Ropa y de todo. Para los niños. Vamos, no voy a seguir dando vueltas. Vamos a ver. Madre mía. Esto es inmenso. Miren. Dios. Esta es la parte de los niños. Mira. Mira. Mira al lado. Mira al lado. Mira. ¿Dónde? Para acá. A nosotros nos duró la cantidad. La que te mandaban. Este, mira. Este. Este es porque nosotros recibimos. Y nos duró. Pero lleven uno de esos. Y uno de los niños. ¿Te gustó el embajetido? A ver la... La leche. Mira la leche. Ya lo cortamos. ¿Cuál? Ya. Pero cuál tú... La en polvo, ¿no? Mira. Esto mismo. Claro. Yo no voy a poner la gente. Dios mío, qué cantidad de leche. No sé. No sabemos ni cuál escoger. ¿Cuál? 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 Qué cantidad de cosas, Dios mío. Y ahí están pareces los productos de aseo. Aquí hay más papitas. ¿Cuál es la leche de Janine? Sí. ¿Cuál es? Ah, la carneza. Mira la leche comenzada. ¡Wow! Madre mía. ¿Esto es? ¿Y qué es? Sin fin. Sí. Los Doritos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la leche de Doritos? ¿Esto es? Para comerla y... Pero todavía queda. ¿Ah, verdad? Todavía queda de la meridio. Sí. Todavía no queda. ¿Papel de baño? ¡Oh! ¿Papel de baño no? Sí. Muy importante. Pero este es de cocina. ¿Esto es de cocina? ¿De pocillo 30? De pocillo 30. Ok, gracias. ¿Cómo? las cosas de maquillaje ay si la cantidad de cosas de maquillaje las pinturas madre mía ay machi mira machi que cosa es esto miren esto vaya para escoger aquí todo lo que quieran y aquí están la parte de los medicamentos y por acá colonia, crema, de todo wow si vamos directo a eso ya aquí hay es este pasillo este que te había dicho tu sabes no cual este es el que domin ya ya seguimos un buen económico y un buen son buenos el carrito del favor no, no, no no, no, no yo vengo de Cuba no, el corral ahí son billeticas aquí vamos con una supervisora muy buena y muy eficiente y que diré yo y donde están los huevos al barco va lleno yo quiero ir para la parte de los refrigerados mira que el suelo traje el suelo y 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 el suelo mira que nivel díganme de esto y aquí seguimos caminando para ahora o allá es como un mantequillo Miren esto Dios Ay, que rico Esto está más grande Sí, sí, sí Ay, no, por favor, miren esto Miren esto Miren esto Miren para acá Cantidad de pan y del pan Este No ¿Cuál es este o...? No, estos son para ser hamburgues Estos son para ser sándwiches ¿Cuál es que tú consideras que sea mejor? Para sándwiches de tostadoras Estos son buenos Ese Ese es el que Ese es para sándwiches Miren para acá Miren esto Dios Ahí está Ay, mira esto, Nancy Estoy en shock Estoy en shock Oye Tú estás calculando más o menos del... Porque el problema es que nosotros no pudimos cambiar por la hora Entonces dependemos de money money De nuestra supervisora y amiga ¿Qué? Ay, Nancy, Nancy, mira esto Explíquenme Explíquenme esto ¿Qué cosa es esto? Dios mío Pastel, ¿qué es esto? Miren esto Croissant Donut Madre mía Vamos a seguir Ay, qué rico Miren todo esto Miren esto fue lo que comimos En el avión Eso fue lo que comimos en el avión Estaba riquísimo Y todo esto, ¿qué es? Queso Miren esto Pero lo veo todo Yo quiero ir con... Ay, la pasta de la fruta Ay, no A mí me va a dar una cosa Voy aquí, caballero A mí me van a llorar ¿Qué tal de agua? Está frasquita Ganas de llorar tengo Dios mío Nada más de pensar Que mis abuelos pudieran estar comiendo todo esto Me da una cosa ¿Cuál hay que coger? Déjame ver por aquí Ay, la fruta Nancy, Nancy ¿Qué cosa es eso, Nancy? Por favor Un minuto de silencio Porque es que yo... No, no, no Miren esto Miren esto Mira esto Estoy en shock Estoy en shock Con todo esto Podemos comprar el Supervisor No, no Ay, hace años yo no pruebo eso ¿Eh? Hace años yo no pruebo eso Yo no me acuerdo ni cómo sabe Las ganas Ay, miren Por aquí hay una pesa Hay una pesa Y aquí hay dulcecitos No sé Creo que son como unos dulces Aquí dice tamarindo Es tamarindo Miren esto Miren las frutas Madre mía Miren el mamey Y aquí está la pesa Y aquí está la pesa para... Guanabana Esta es la guanabana La guanabana, ¿verdad? Guanabana Miren el zapote El zapote que ustedes dicen zapote Y esto Coco ¿Y esto? Y espero ¿Y esto qué cosa es? Melón Miren melón Este es melón Este es melón Melón amarillo Melón blanco Pero ¿y cuánto es sol? Y ese de ahí arriba Melón también ¿Todo eso es melón? Todo el melón Miren Esto es patrimonio Patrimonio cultural en Cuba Caballero del limón Y como bien Yo estaba loca por sentir Tocar esto Y la maíta Siempre la veo en los videos Las piñas Ah pero aquí también hay Como las frutas Que están como refrigeradas Manzanas Ay yo les estoy mostrando Muchas de las personas Que me verán esto Son de República Dominicana Entonces no tiene sentido Que muestre todo esto Porque ellos lo conocen Pero bueno Madre mía Pero las papas Ay Espérense Que hace falta Un minuto de silencio Nuevamente Para apreciar Las papas Dios mío Yo estoy En shock Literalmente Ay Los huevos Creo que están para acá Miren esto Qué grande Las uvas Se pone Se pone Tú estás que no quieres salir En el video Estás recia No Se trampa 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 Aquí está la supervisora Ahí escogiendo las manzanas Oye Tremenda compra Que nos está haciendo la supi La supervisora Dios mío Miren El pimiento naranja Que yo nunca lo había visto ¿Eso? No Miren qué lindos los pimientos Pócalo Ay Dios mío Qué rico Esto es frío Y grande Ah mira Para esta parte está Lo que es La col Miren qué bonita la col Cómo viene envuelta La col Esto ya es La malanga ¿No? La malanga Mira ese maniato Qué grande Dios Esos son ajos Ajá Miren el tamaño De los ajos Mira esas cabezas De ajo Este Sin mentirte El ajo en Cuba Es el tamaño De una cabeza De ajo De eso Ah Es una cebolla Ah Miren esta cebolla Mira Mira Qué ganas de llorar Qué ganas de llorar Mira esto Mira No Es que yo me quiero Tira una foto Con esa cebolla Yo me quiero Tira una foto Después Para no tirarte la voz Déjeme Como los carritos vienen Los carritos de compro Vienen con los carritos Pequeños para los niños Miren esto Salchichas Chorizo Aquí Esta es la parte Del jamón Y No Estamos pensando Los embutidos Miren esto Miren Díganme algo De esto Dios mío Yo sigo Asombrada Con todo Por ahora Y los huevos No los he visto No los huevos Yo vino mucho Sete aquí Con huevos Vamos a ver Si está En este En este Pasillo Si Yo grabo Las papas Si Yo grabo Las papas Chiquiticos Si Miren Los guandules Yo ando vuelta En el mismo lugar Yo ando vuelta En el mismo lugar Ya lo viste Estamos buscando Los huevos Caballero Ustedes saben Que eso es importante ¿Qué? Ah ya viste Jamón Miren Y no te sale más Vea Nancy No te sale más barato El gualas No te sale más barato Es que ella no se llevó Ah ¿Ese tú sí lo probaste? Sí Yo te voy a comprar Ah bueno Ya No yo Porque si Estaba más barato 136 Esos tipos de vainas Son como tipo arena O carina Mmm Ya No 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 Ya ya Esa es que No yo no sé Tú no es la que sabe Por precio Por la calidad Por la calidad Claro Ya tú no es la que sabe No 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 De nada De nada Métete en la boca Una vaina Yo estoy acostumbrada A comprar por el precio Y no por la calidad Porque calidad no hay Y calidad tampoco Ya Eh 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 Llegamos a la ascensión Favorita de mía Ay los huevos En un supermercado ¿Qué cosa es esto Caballero? Y hay 30 Y hay también Esto es Doceno O 15 Esto es de 15 ¿No? Y el precio No lo veo Yo ando como loca Viendo siempre los precios Claro Ah mira Este dice ¿Cuál es? No dice precio No dice No tiene precio No tiene precio ¿Y cómo tú lo sabes entonces? Ahí en la cama Hay que ir calculando Coge chiquitito Ajá Sí ¿Cuál es el aceite? El aceite Vamos Vamos a buscar el aceite ¿El aceite pequeño? Sí Gracias Gracias Ah mira el cartucho Mira Ah lo dice Aquí Ah mira aquí vale 188 pesos No más En mi casa 150 Miren eso 188 pesos Vale un cartón De 30 huevos Miren eso Aquí hay Aquí ya seguimos Y el aceite Lo más veo Este grande Yo no me lo veo Pero tiene que haber Uno más Pero tiene que haber Mira la mayonesa Miren aquí Este es inmenso Ah y la pasta de tomate ¿Pure? Ah puré Sí pero nosotros Decimos puré El que es más aguadito Ah Esa es pasta de tomate Normal Ketchup Ketchup ¿Vaya va a ketchup? Sí ¿no? Este que es más económico Ah ¿Mayonesa? Mayonesa Una que sea Chititita Esa Aderezo Aderezo Esa misma Esa Esa misma Bueno Encontramos Sí Encontramos El aceite Exacto Y donde está El Pero Yo siempre ando Buscando El 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 Ahí está Miren esto Que pide cosas Caballero Al final hay que decir Cuánto fue Para saber Con ese Dile Lo que se puede Comprar El ¿Ya no? Una semana Este es el pasillo De la hermana Nancy Presidente Ahí están todos Los precios Y por acá está El pasillo De la bebida Para los que son Amantes a la vida Mira Nancy Ajá Es fuerte Es fuerte Miren aquí Aquí hay de todo Hay aquí de todo Miren esto Licor De Ay es como un licor ¿No? Ah sí Licor de De coco Wow Ya vamos Saliendo por aquí Vamos Sí Ay verdad Vamos a preguntar Si eso es importante Bueno caballero Yo estoy realmente Ananadada Asombrada Con el tamaño Primeramente Y con la pila de cosas Nunca pensé Poder verlo En vivo Y en directo Eso es lo que Vamos a buscar Estamos buscando Repelente Para los mosquitos Dios mío Yo todavía estoy Estoy en shock Madre mía Miren paquillo Mira psychiatric Q Pasillo 31 Pasillo 31 Está repelente Miren Downey Ariel Es que tú estabas hablando Él estaba ahorita hablando Con Con su familia Sí Ustedes saben Que es nuestro primer viaje Entonces estamos Este es el 31 ¿Cómo tú sabes Lo de este último? Ahí lo dice Allá arriba Allá arriba Míralo aquí Aquí Es importante Sí A ver Nos veo repelente Ella habrá entendido Repelente Vamos a ver Mira a ver aquí Ah no Son zumbelas Ah aquí Míralo aquí Aquí los encontramos Míralo aquí Este es moscas Este es repelente Este es para la piel Ajá O te gusta ese Que es más Míralo aquí Vamos a ver Llegué Hay unas velas Miren esto Unas velas Aromáticas Qué belleza Qué rico Ay huelen divinas Divinas huelen Miren el Tide Espérate porque no va a ser que esto se caiga No No se va a caer Ahí está Let's go Nos fuimos Qué felicidad Venden pequeños también Miren esto Eso es metal Miren esto Qué rico Miren para acá La primera compra En República Dominicana Y todavía queda un fil de cosas Dios mío ¿Qué es la cosa? Espera Tu parto hecho Ponlo aquí Ponlo Yo creo que lo tienes que llevarlo para allá Que rápido Ah lo pasa por ahí ¿Por dónde lo pasas? Por ahí Y ya por aquí banco cogiendo Por esa pantallita se ve la cuenta Ya Subió ¿Tú sabes por qué subió? Por el candado Por el repelente Sí Pero no hay Ay perdón Mira ahí te dieron una de 50 Esa Son las bolsitas de la sirena Muy lindas Amarillas Mira Este es tu de vuelta de 4 mil ¿Ese es? Este es el vuelta De 4 mil Ah porque entregaste 4 mil Y fueron Aquí está Aquí está Aquí está Fueron 3 mil Espérate que no enfocas No se ve Bueno fueron 3 mil 144 con 63 Hay que destacar Que salimos Y no pasa como en Cuba Definitivamente Aquí no te revisan Las facturas Con las cosas que compraste Y nada de eso Porque Aquí en la puerta Hay un sensor Por si tú te llevas Algo que no debe ser Ah es aquí En esta zona En esta zona Hay un sensor Que si pasas por ahí Y te llevas Algo robado Mira los casilleros Y esos casilleros Para que son Si tú vienes con Una mochila Con algo Y coges la llavecita Que es esta La sacas Guau Que bien Y mira aquí hay como Esto que es Para ganar algo Y el camino Se sale Es como Dame Para que tú Para que tú vea Los precios Y las cosas Los artículos Y vamos También para tener Una idea Una idea Y por acá Hay una joyería Miren que fineza Ya nos vamos Yo sé que no caminamos Todo 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 Pero bueno Ya yo Con lo que caminé Fue suficiente Para quedármelo Y por aquí hay Eso de internet También Eso de internet 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 Ah, mira Mira aquí Mira cómo es el helado Y no me trajiste No, pero no compran el helado ¿Verdad? No me trajero ¿Qué helado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué helado? Están saliendo Los videos No trajiste helado No, 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 no Todos lo damos Mira Bueno Yo no quiero ver Este tiene mis coches Máscilla Tiene algo de Chocolate Mira Mira la idea Muchas gracias ¿Tú estás bien? Mira ¿Tú estás dando a probar esto? Mira Tengo 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 Si se lo pongo Bien bonito Con Con Tres sabores Tengo 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 Para llevarlo a la media Sí Cuánto 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 Ese cuesta 4 o 35 pesitos Oro Y solamente Eso da como para Dos veces Tres meses Gracias Yo tengo La nalga ¿Eh? Pequeño ¿Una Cuánto? Son 870 pesos Yo creo que tengo Para uno más chiquito Porque no me alcanza Bueno Es más pequeñito Porque no me alcanza Pero es para todos No Para nosotros Dos Como es Vamos a darle Espíritu Cuesta 7.25 Y porque me caen bien Le voy a dar 8.5 Sí Mira Estás haciendo oferta Muy bien Y le voy a dar 5 sabores Sí Perfecto ¿Y esto también Me lo llevo? No 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 Eso es para 14 12 de febrero Oye Que buena Tensión Sí ¿Se lo digo bien? Algo de bizcocho Macalama Échale chicle Échale chicle Que tenga maní Chicle Échale chicle Vamos a ir a probar Este es Melda Este es de dulce de leche Pranada Tiene nueces ¿Te proba? Sí Vamos a probar Este es el ¿Ese qué? Y el de vainilla Y el de vainilla Para que vaya Tres leches Tres leches Tres leches Este también De leche Que se le dice Tres leches Leche Y chicle 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 No No Digitado Aquí ¿Qué fue? Es el mejor Estación Estación Sí Vamos a ver De este lado Espérate Oh, ¿Ustedes tienen YouTube? Sí Sí Elisa Cuba Vlogs Y cubana Reacciona Yo soy cubano ¿Me di cuenta Chico Sí que eres cubano? Eeeh ¿Y por qué todo el mundo Habla así? Sí ¿Qué pasa, no? Es que yo no me escucho Ah, no Uno no se escucha Entonces, ¿Cuánto te debo de eso? ¿Me dijiste? Era la pública 7.25 ¿Qué leí todo? Esa fue una rica que me dio un besito Y se me pegó Pero nada Estamos ahí Praticándolo un poco ¿Sabes? ¿Y esto está ordenado ya para Para mi Para que vaya 7.25 ¿Verdad? Ah, no Tengo paleta Agua por si acaso No No, no No, no ¿Verdad bien? Sí ¿Verdad bien? ¿Verdad bien? Para mi Si quieres La factura No, no Gracias ¿Cómo entonces? ¿En Cuba? Elisa Cuba Anóta Elisa Cuba Ven para donde Lo que quieras Está increíble La tinta caballera ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Y pues bueno Familia Hasta aquí llega el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Decirles que Como se pudieron dar cuenta Se me pasó por completo Hacer nuevamente La despedida De este video Pero es que justamente Se grabó el primer día O sea, el día que llegamos Y ya habían sido Demasiadas emociones Por ese día Salimos de la sirena Y justamente Ya emprendimos El viaje Hasta donde nos íbamos A quedar Agradecerle nuevamente A todos Por haber llegado Hasta esta parte Del video Agradecerle también A nuestra hermana Nancy Por habernos acompañado En este trayecto Por la sirena Y en este día Y no se me puede pasar Agradecerles al trabajador De heladerías Bon Que nos dio Un trato excelente Me despido Los quiero un montón Y nos vemos En una próxima aventura Por República Dominicana ¡Gracias!